Vinimos a la Comuna 13 y acá le recibimos así, bienvenidos siempre. En el estado me caían aguas negras por los techos, por las paredes, el hacinamiento era para 350 personas por patio, en el patio donde yo estaba había más de 1200 presos. A los 11 meses me llega una carta diciendo que ni ese juzgado ni ningún otro de la rama judicial me requerían, por lo tanto me daban libertad inmediata y presentaban excusas a mí y a mi familia supuestamente por el error cometido. Quienes han demandado al estado por este tipo de atropellos en su mayoría han sido asesinados. El chico que estamos viendo en esta fotografía, colaborame acá por favor, acá, este chico en la parte alta fue impactado por una bala perdida, tratando de llevarlo a un hospital a que le salvaran la vida murió, pues solo podíamos usar las sábanas, y las cobijas como transporte, en las paredes encontramos estos letreros. ELN, Ejército de Liberación Nacional, prohibía la entrada de taxis y carros particulares al sector. A este lugar no era permitido el paso ni de las ambulancias, les disparaban que porque ahí venía la fuerza pública. No se respetó la vida de nuestros niños, no hubo respeto por la vida de nuestros adultos mayores, todo se lo llevó a su paso. Vemos la escombrera. Esta es la fosa común más grande de Sudamérica. Pero si leemos en internet, la más grande está ubicada en Chile, la del dictador Augusto Pinochet. Esta tiene 92 víctimas fatales, ayuda, beneficia a quienes investigan, pero no concuerda con la cantidad de víctimas que reclaman estas familias, con estos actos simbólicos y el 16 de octubre se cumplieron 19 años de impunidad y aún la respuesta llanto y desesperación. Observamos líderes comunitarios como el señor Luis Arturo Olguín. Este señor fue quien más trabajó, se esforzó por el desarrollo de nuestra comunidad. La guerrilla lo asesina, pues él reclamaba, rechazaba que la niñez, que la juventud solo fuera esta. De 6, 7, 8, 9 años, los niños jugaban con armas de madera viendo el margen de violencia. Ya de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, empuñaban pistolas de verdad como lo vemos acá o lo vemos en esta otra foto. Desgraciadamente por un callejón como el que observamos al frente o por la calle, nos tocaba ver en todo momento que la guerrilla bajara a las personas amarradas de la nuca, de las manos, a la cancha que era de tierra. Allá lo ponían de rodillas y un niño le disparaba en la cabeza. Veámoslo acá chicos. Amarrado de las manos adelante, amarrado de las manos atrás. Acá rodeábamos un muerto para mirarlo, era curioso, aquí ya no. La muerte en el sector se convierte en una total normalidad. Ladrillo a ladrillo, reconstruimos nuevamente la comunidad. Al fin, vemos el deporte, la recreación, el arte y la cultura. Lo más importante, la niñez, la juventud, ya no se centra en esa violencia, sino en algo positivo como esto. Etapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de nuestra comuna. Lo cual era impensable, inimaginable, para los que vivimos toda esta violencia. La gloria y la honra es para Dios tener la comuna que hoy tenemos. Se logra, gracias a todos y cada uno de ustedes. De 300 personas que llegaban a este lugar en un fin de semana, lleguen 10.000, 12.000 y hasta más. Así nos ubican en el primer lugar a nivel mundial como la zona más turística y por tercera vez Medellín le reconocen ante el mundo como la más innovadora por el proyecto Escalas Eléctricas. Muchas personas preguntan que si este sí es el primer lugar más visitado del mundo entero. Pues si leemos en internet sería Rusia. Pero como hubo guerra, nadie quiere volver. Ya no queremos más guerras. El segundo lugar sería de Dubuay. Allí solo hay jeques y nosotros no somos jeques. Vinimos a la comuna 13 y acá le recibimos así. Bienvenidos siempre. El primer lugar siempre debe ser para Jehová de los ejércitos. Si les nace de corazón apoyarnos con un recuerdo o dejarnos un aporte voluntario en una cajita que se encuentra en la entrada que Papá Dios les multiplique y es un placer tenerlos en nuestra comuna. Bienvenidos siempre. Con muchísimo gusto. Juan David. Con muchísimo gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!